muy buenas aquí tengo a mi lado a celestino martínez aparte de ser un buen amigo es la persona está aquí porque es la persona que me lió para crear mi propio podcast no sólo me lió sino que además me me mentor hizo completamente en unas cuantas sesiones celestes te acuerdas con un taller con todo me hizo un taller para mí solo dime tú qué persona se puede permitir ese lujo o sea que en fin estuvo muy bien el estilo lo más importante es que es el el autor del podcast actualiza retail que es uno de los podcast yo diría de referencia en lo que es comercio local en lo que es retail local hoy vamos a hablar un poco del cómo ayuda un podcast a proyectar tu marca personal o si el podcast es la nueva voz de la marca personal porque realmente a pesar de algunos augurios que hemos escuchado de algunos profesionales que dicen bueno a este mercado ya se ha masificado y tal yo creo que todavía tiene potencial de crecimiento y sobre todo también no sé qué dirías tú celes como primera pregunta crees que crees que el podcast debido a su versatilidad escucha tiene está creciendo por eso porque es lo puedes escuchar mientras estás como yo por ejemplo caminando corriendo si yo a veces cuando hablamos de este tema me acuerdo de hay un vídeo de estos memes de un profesor que mete en un frasco unas piedras y luego mete arena y demás y agua el podcast es un poco eso no es el podcast es de los pocos formatos que todavía pueden meterse en esas rendijitas de poco del poquísimo tiempo libre que tenemos más que nada porque no nos deja espacio para para hacer otras cosas yo suelo escuchar podcast mientras cocino mientras voy a correr mientras hago recados entonces como yo pues mucha gente y en un momento en el que pues todos tenemos ya el tiempo muy hipotecado y la atención justa el podcast todavía puede crecer por ese lado no totalmente de acuerdo y además incluso me sorprende por ejemplo que el crecimiento del podcast en américa latina se está produciendo a través de youtube cosa que no deja de sorprenderme nunca pero yo creo que es porque me explicó una persona que hay youtube funciona en segundo plano aquí creo que en españa también pero si tienes una versión premium o algo parecido a esto no con lo cual pues ellos aunque sea vídeo pero lo escuchan en realidad lo escuchan con lo cual es curioso cada uno tiene su forma de consumirlo pero sí que es verdad que ha llegado para quedarse y que bueno yo antes de lanzar mi podcast escuché muchos igual que tú escuché muchos podcast un poco para ver cuál era cuál era un poco el formato cuáles eran los esquemas soliloquio tertulia entrevista en fin hay muchos muchos formatos recuerdo perfectamente la formación que me diste como si fuera como si fuera ayer y yo diría que hablando ya un poco de marca personal cómo crees que actualiza retail te ha ayudado a reforzar la tuya pues la verdad es que yo hasta ahora lo que hacía era hasta empezar con él con el podcast tenía mis contenidos de redes sociales escribía en el blog hacía mis charlas por ahí pero claro el podcast lo que hace es que te permite estar hablándole a alguien durante media hora 20 minutos cada cada equis tiempo y además estás hablando al oído si no hay no hay más interferencias no pues por ejemplo pues si si tú tienes que leer yo a veces los mismos artículos que yo pues son 20 minutos de podcast están exactamente igual escritos claro leer ese post de 15 minutos no además de que es mucho más difícil que encuentres esos 15 minutos pero ya tenemos un nivel de concentración tan bajito que hasta leer más allá de lo que es un tweet y medio nos cuesta y y luego pues el podcast además te permite tener otros no sé utilizar otros recursos y es muy curioso que cuando alguien lo conoces y evidentemente no te conoce de nada pero si te está escuchando en el podcast es realmente te dice bueno te empieza a hablar como si le llevarás conociendo de toda la vida porque para él te lleva escuchando no sé cuánto tiempo y a nosotros de alguna manera nos pasa parecido cuando cuando nos conocemos a alguien que llevamos escuchando su podcast mucho tiempo es como bueno pues que esta persona en día le he oído hablar más que a muchos de mis familiares entonces es más familia casi que hay algunos que tengo por ahí no entonces sí luego esto esto que siempre tiene los contenidos que te que te sitúan como referente pues pues bueno esto digamos que sobre todo cuando estás en un súper nicho no creo que el mío dentro de dentro de lo que es el retail es un nicho que ya el retail es un nicho pero esto es un nicho muy concreto pues ahí bueno estamos pocos y encima pues tú tienes algo muy especializado bueno pues realmente tienes mucho mucho impacto porque quien esté buscando eso no va a encontrar tampoco mucha a muchas otras personas con lo cual esto de que seas un de que puedas optar a ser un referente es muy potente totalmente de acuerdo y además en tu caso es un nicho casi un sarcófago porque realmente turismo hay perdón turismo comercio local no sé si hay mucha gente que hable o sea de retail hay muchos pero llegar a esa profundidad del comercio local me parece me parece increíble y además tu lenguaje yo aconsejo a todo el mundo que siga el podcast actualiza retail by celestino martínez que lo vais a encontrar en spotify en dbox en apple podcast en todas las plataformas es de un didáctico impresionante porque él lo estructura como de una manera que sea como muy fácil de entender para cualquier persona sin necesidad de tener una un grado en marketing o algo parecido lo haces como muy cercano yo creo que esta es una de las claves para mí de tu de la esa proximidad es una de las claves de tu de tu podcast ahí es que el público objetivo no es el que tiene un grado en marketing claro que quizás ese quizás lo que no tenía muy claro al principio que si a los primeros episodios son un poco más subiditos y tal y luego sí que ya he dicho no no es si es que yo no bueno como todos vamos en con descubriendo que no no si me si mi target no es este mi target son comerciantes y técnicos de comercio y entonces tengo que utilizar este tono cercano y demás porque es lo que lo que van a valorar más sí yo creo que tanto tanto tú como yo y lo cuento por si alguien se anima a hacer un podcast tú puedes partir de un guión vale lo normal es tener un pequeño guión ese guión puede ser desde 15 o 20 líneas que hayas apuntado de texto para seguir un orden hasta un texto escrito de arriba a abajo en el caso de celeste muchas veces él utiliza el texto de su post escrito para locutar lo lo cual le da le imprime digamos una fuerza especial la fuerza del tono de voz que llamo yo no el tono de la el tono de voz es una parte de la marca personal muy importante porque es la que te hace agradar que te agrade más una locución o no te agrade tanto no entonces yo también utilizo un escrito previo que es mi post pero por ejemplo el último que he hecho el post pues es de mil palabras y el podcast es de veintipico minutos que sería equivalente a unas dos mil con lo cual lo que lo que yo hago es un guión de referencia pero que luego mientras estoy explicando el post explico casos lo que sería referencias que me vienen a la mente que pueden enriquecer un poco este lenguaje y que me parece es decir el post permite una informalidad que quizá el papel no soporta no sé si estás de acuerdo con eso sí 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 porque luego además las palabras son las que son pero cuando cuando yo las leo las voy a hacer mías pero cuando alguien las 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 pronuncia por mí ya les está dando un carácter concreto o sea que que sí 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 desde luego se le puede y luego las inflexiones de la voz cada uno e incluso hasta locutando tenemos maneras distintas de hacer entonces bueno es muy es muy es uno de los ejercicios que se hace de voz de ponerte un para calentar para calentar la voz otro es que hago a veces es tomar un dátil no félix yo en fin cosas del aquí el maestro y un tema un tema importante en cuanto al podcast es que nadie lo tiene que ver como a mira me compro un micrófono y empieza un podcast no funciona así el micrófono espérate a comprarlo primero entiende y puede ser un podcast útil para tu público no para ti para tu público necesitamos una visión estratégica y esto del estilo me lo remarcó muy bien porque los primeros bueno es más tenemos un podcast a medias que esto lo hemos comentado que se llama la voz de mi marca y ahí explicamos cómo crear un podcast para aumentar tu marca personal y los primeros capítulos son puramente estratégicos para qué lo quieres a quién quieres llegar cómo puedes llegar en qué tipo de podcast puedes hacer que si soliloquio que si entrevistas que si tal que si mixto que si ficción que si de qué punto partes si sabes mucho si no si tienes contactos o no si los quieres tener claro te lo digo porque yo por mi tema de consultoría estoy viendo mucho cliente me dice ostras yo quiero hacer un podcast y entrevistar a almodóvar y a tal no sé qué igual y empiezan como muy fuerte no entonces al final la pregunta que les siempre les hago es dime más que entrevistar almodóvar qué es lo que quieres conseguir con tu podcast no que quieres reforzar tu marca personal quieres reforzar la marca personal de otros quieres que es cuál es el objetivo esto es un punto que es clave porque si tú no tienes objetivo es muy difícil que puedas hacer estrategia vale que sería el siguiente paso decir vale pues si mi objetivo es este mi estrategia será hablar de estos cinco temas irlos alternando irlos repitiendo irlos enriqueciendo vale y esta es y esta es una idea muy potente todo el mundo al principio piensa en un micrófono y el micrófono es algo en lo que nosotros creo que lo tratamos en el episodio 6 por decir algo no o algo así no en la voz de mi marca con lo cual la visión estratégica os puedo asegurar que es tan importante como cualquier cosa en la marca personal es decir no marca personal no es crear un perfil en instagram ni mucho menos sino es que instagram sea la consecuencia de una estrategia es decir voy a ir ahí porque ahí tengo público que puede estar interesado en saber más de mi producto de mi servicio etcétera no y es posible que llegues a la conclusión de que no en instagram no está tu público pues fuera adiós instagram aparte una cosa es instagram no el que y otra cosa es el cómo porque en un mismo recurso se puede utilizar de un millón de formas de veces si no es lo mismo un uso un uso repetido de stories que hacer por ejemplo directos que hacer directos que es un sí o hacer algo muy serio y hacer algo con mucho cachondeo o o o ir siguiendo los memes que se están poniendo de moda o no o seguir tú a tu aire si hay muchas maneras de no es es un poco lo que pasa con 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 cualquier proceso de marca personal que eso que hay un momento que te tienes que 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 plantear el que bueno pues para conseguir estos objetivos y desde este punto de partida pues lo que tengo que hacer es 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 esto en estos canales y de estas maneras porque si no es aquello que decían de el que no sabe dónde va cualquier no como era el que no sabe cualquier viento donde queréis cualquier viento claro pues esto es igual entonces si hay un hay un factor bastante importante con esto del podcast que también fue una pregunta que me hizo una vez suene en uno de sus eventos suene para que nos entregamos que se llama en realidad jose manuel del cuello jose david jose david jose david y que es un bueno es él debería estar aquí también aquí en la entrevista pero él digamos que tendría una visión muy excesivamente poco objetiva porque claro él quiere que todo el mundo solo haga podcast nosotros digamos que el podcast es una herramienta más en la que trabajamos que yo creo que estoy muy contento y la pregunta que me hizo es cómo monetizaba yo el podcast esto era una especie de congreso de podcasting etcétera y yo le dije pues yo lo monetizo porque desde que lo tengo me han contratado dos empresas programas de formación por un valor que jamás hubiera pensado que llegarían y estas dos empresas me localizaron a través del podcast y es más esto sí es una casualidad pero estamos aquí por dos razones una es porque hoy es el episodio 200 de todo de jamarca y quería celebrar este número tan redondo con la persona con mi maestro yoda aquí bueno es más guapo que yo da y 2 es porque en las últimas dos semanas me han contratado tres empresas que me han conocido a través de mi podcast lo cual me hace pensar que es un medio que traspasa algunas fronteras mentales que tenemos es decir todos creemos que nos van a conocer a través de linkedin o que nos van a conocer a través de en su momento facebook o que nos van a conocer a través del blog y nos creamos una barrera mental de que esto es así cuando no tiene por qué ser así la manera más fácil que alguien llegue a nosotros es por boca a oreja si uno ofrece les es por recomendación de un tercero que pasa por detrás nuestro es la manera más fácil pero la siguiente es una mezcla de muchísimas cosas es decir nuestra presencia digital y el podcast es un ejemplo más de presencia digital es puede ser muy diversa y las fuentes por las cuales alguien te viene a buscar pueden ser muy diversas y entonces no es lo mismo que una persona haya visto tu perfil en linkedin ya haya visto que eres experto en comercio local por decir algo que te haya escuchado durante 5 6 7 programas episodios porque cuando te ha escuchado 5 6 7 programas ha comprobado que efectivamente eres un experto si no es decir para empezar que soy yo es demostrar ahora que en los tiempos en los que estamos bueno no sé no se puede pasear de un texto lo puede hacer el chaje pt pero si ya un texto lo puede hacer el chaje pt incluso se pueden crear gravatas pero claro ahora sería muy difícil un gravatar que se acordara que este verano tomamos un unos dulces muy buenos después de antes de ir algo y luego los ejemplos las cosas o cosas o cosas así es como más si no salvará la vida y no salvará la vida hay una cosa que creo que hay que poner en la mesa cuanto antes porque va a aclarar mucha muchos factores estratégicos y aquí voy a citar a lloriento en una famosa frase suya que dice en este caso referida al podcast tú por el dinero no te preocupes que dinero no hay entonces que nadie se haga la idea de que va a ganar pasta directamente con el podcasting pasta con el podcasting gana muy pocas personas en españa entonces sí que referido a la marca personal lo que lo que lo que vamos a conseguir es una plataforma para conseguir muchos más leads no más y muchos más clientes que se interesen en lo que tú estás haciendo y a mí me pasa parecido a lo que está contando guillem yo llevo escribiendo un podcast durante los últimos no sé 14 años una cosa así como poco no 12 años tú cuántos llevabas tú tú estás porque no menos a tú dices lo que no el blog el blog perdón desde 2007 sí sí desde 2007 eso es pues yo yo muy algo después y a mí contadas veces y sigo escribiendo desde entonces y contadas veces me han dicho no no es que en los momentos en los que solo había el blog y poco más pues si había quien me conocía pero era muy muy puntual y sin embargo últimamente es hoy pues yo no sé si es porque me re igual no sé un día se tropezó con algo mío en linkedin y acabó en el podcast y no se acuerda del paso que dio pero el caso es que no no yo estoy te he llamado mejor te contactado por él por el podcast sí sí no no y esto hace muchísima ilusión que te lo digan que es como bueno tú también has escrito un libro de comercio local ahí no y que mucha gente me contacta después de haber leído el libro hoy he leído tu libro he visto que haces programas de embajados de marca me gustaría que me hicieras una una tasación de un programa para tal no es decir muchas veces no escribes el libro para ganar clientes no haces un podcast para conseguir clientes pero de forma como el podcast de alguna manera es demostrativo un perfil de linkedin es una exhibición una proyección de lo que tú quieres vale es un poco marketing personal si me permites pero no es exactamente la demostración de tu experiencia la demostración de experiencia está en en el podcast está en el libro está en un paper está en sitios donde demuestra realmente tu valía está en un yo que sé en una mesa redonda en la que sea sepas capaz de ser capaz de contestar todo en una ponencia de un congreso es decir ahí es donde no hay chat gpt que valga porque eres tú el que estás ahí enfrente no y entonces esto es importante y aunque tengamos un guión eso no no significa que no nos lo saltemos o no o que no lo reinterpretemos o no o que no lo ampliemos eso está claro con lo cual yo soy me he convertido en un gran defensor y en un gran escuchador no tanto como celes porque celes tiene una capacidad de una agenda de escuchar de podcast que yo no la superaré nunca pero claro esto lo que tiene prepararse para un maratón que tienes mucho rato de escuchar bueno yo yo de hecho podría escuchar una hora y media diaria de podcast que es mucho porque es el tiempo que dedico a hacer ejercicio entre entre correr y otros ejercicios que hago pero bueno también es verdad que dedico una parte de ese tiempo a las noticias del día para saber un poco dónde estoy y cómo está el mundo y tal aunque no es muy recomendable informativo pero yo lo hago pero luego en diferido se lo escucha también en podcast las las de la noche anterior las escucho a la mañana y así las puedo poner más rápido y saltarme los temas que no me que no me van que bueno que bueno esto sea esto sí que se llama podcast a la carta no dices a la carta totalmente oye qué qué errores crees que son más comunes en los podcast nuevos que has visto de nuevo cuño lo digo para que nuestro público no pase por ahí antes ya hemos dicho no considerarlo de forma estratégica no este este es uno clarísimo pero el otro puede ser vale no sólo en los no sólo en los nuevos en los en los nuevos hay especialmente una cosa ahora estamos en 2024 si estuviésemos hablando de 2020 que todavía bueno ya había bastante y demás pero no había ni mucho menos lo que lo que tenemos ahora digamos que uno de los errores es no salir con una calidad mínima ahora mismo el nivel que hay de cualquier cosa que suene a podcasting es muy alto todas estas tú te estás jugando la credibilidad de tu marca personal en base a lo que cuentas y cómo lo cuentas entonces no puedes esto visto gente que está haciendo podcast con auriculares de cable de esto pero esto en 2018 en 2018 podías hacerlo y de hecho hay muchos grandes podcasters que han empezado así pero estamos en 2024 y ya el nivel es otro totalmente distinto y es que además hay muchísimo material disponible y bueno pues es una inversión pues al final sé pues tú después de 200 episodios pues la saca o la saca o rentabilidad la inversión de ese micrófono que tienes ahí entonces el robo este que ya empieza a estar un poco viejo y como para todo pues tienes que invertir no si quieres hacer algo mínimamente o sea no hablo de profesional pero medio profesional ahora lo mínimo mínimo que te encuentras es porque no si si a mí el podcast suena mal me va a costar un esfuerzo extra el seguir lo que tú digas aunque lo que digas me interesa mucho entonces eso por un lado luego por otro lado está el digamos el salir sin estar muy bien preparado es decir hay hay gente y todos los conocemos que tú le das un no sé cinco minutos una tarjeta de visita se apunta media docena de palabras y te puede estructurar un episodio de un podcast una charla tez con lo que quieras y lo hace estupendamente pero eso no es lo habitual y además hay una cosa muy extraña que hasta que no te pones delante de un micrófono hablar solo no entiendes el reto que es porque una cosa es tener como aquí en una videollamada alguien delante o en un escenario que haya una audiencia que ya ella te impone pero es que le estás hablando a una cosa inerte que no hay nada alrededor y es difícil entonces tienes que tenerlo muy bien preparado porque si no pues pasa que se eterniza lo que vas a decir no terminas las frases hay muletillas hay rellenos y entonces es muy muy latoso de escuchar y no da muy una impresión muy buena la impresión de que te lo has de que te lo has trabajado mucho entonces las sensaciones oye si esto que es tu carta de presentación no te lo has currado como te vas a currar mi proyecto que me tengas que ayudar a mí claro entonces en 2024 no te puedes permitir salir con algo que no sea como mínimo semiprofesional otra cosa es que sea lo que sea vas a hacerlo el primer episodio va a ser malo si el segundo será un poco mejor y estos dos veces mi primer episodio para darme cuenta de cuál ha sido la evolución si a veces ponía esto el primero lo regrabe el primero lo regrabe porque no lo hiciste trampa si este trampa sí sí no lo lo volví a escuchar un día después esto es horrible no no pues porque sabes qué pasa que hay mucha gente que te escucha el último episodio y y no y no coge el o sea estás en el 85 y no se va a ver bueno voy a ver el 65 y el 30 no coge 65 le gusta y voy a ver el 1 en el 2 no el 2 hay menos pero el 1 hay muchas veces que sí entonces digo bueno pues por lo menos que el 1 no no de tanto tanto para atrás sí sí pero sí yo creo que podrías podría ser eso porque luego la parte la parte técnica es es un poco lo de lo de menos el micrófono es ahora a nada que busques un poco bien y que hay una curva de aprendizaje pero es muy pequeña es muy pequeña la curva de aprendizaje no es complicada incluso celeste para quien nos esté escuchando no estamos hablando de una inversión de 2.000 3.000 4.000 euros estamos hablando al micrófono más o menos semi profesional puede estar en 140 o 150 euros aproximadamente y qué más gastos tiene hacer un podcast bueno tener una buena eso sí tener una buena wifi wifi con llámale como quieras tener buena porque bueno claro eso cuando hace sobre todo ahora que estamos haciendo que estamos haciendo una grabación online en streaming pues aquí necesitamos bastante chute no y una también si te quieres gastar algo de dinero en un programa de edición celeste va a recomendar uno o dos o tres porque claro los que vienen gratuitos funcionan para ciertas cosas pero tienen muchas limitaciones para otras con lo cual esto pero bueno producto mínimo viable puedes empezar con un micrófono de 120 130 euros y con software gratuito sino con un tipo de cosas por el estilo sí una cosa que igual no lo hemos dicho hasta ahora porque para para ciertas generaciones cuando tú dices podcast ellos mentalmente están viendo un vídeo podcast en todo momento estamos hablando de audio solo porque y esta es otra yo sí que para la gente que empieza me parece un salto o sea todo lo que estamos diciendo de que hay que salir bien preparado y demás es para para estamos hablando de podcast de solo voz que ya ya es un reto no pequeño no está el micrófono está la parte técnica está la parte acústica que no hemos hablado de ello pero también el ambiente acústico influye mucho esto ya daría para mucho pero ya si te metes con la imagen ya la imagen es hay que tener un setup hay que tener iluminación hay que tener bueno luego la edición es mucho más compleja cuando hay que editar audio vídeo todo es mucho más más difícil y más caro el equipo es todo mucho más hay que tener una cámara que grabe bien bueno pues mira este episodio va a ser un vídeo podcast porque claro lo estamos grabando también la parte vídeo y lo pondremos en youtube y por tanto quien quiera verlo pues lo podrá ver pero en realidad es una radio claro yo lo que hablo es cuando cuando estás acostumbrado ahora estos podcast que hay que son muchos de entrevistas y tal y pues hay una mesa y unas personas o unos sofás alguien bien hay bien sentado con una cosa bien chula la iluminación como tiene que ser bueno pues esto es otra y es caro eso sí que es caro montarlo porque montar un set y claro necesitas una acústica y si lo encargas fuera y yo te lo digo porque he estado pidiendo precios para clientes míos que quieren hacer esto podcast de entrevistas pero están obsesionados con el vídeo y es caro es caro necesitas un presupuesto anual que es que es más o menos importante con lo cual yo yo soy bastante purista en cuanto al espíritu del podcast que se llama podcast por algo no y el espíritu del podcast es poder es consumir un contenido mientras haces otra cosa es decir es muy difícil que tú puedas estar yo que sé haciendo running por la montaña y al mismo tiempo viendo un vídeo una película pero además es que en la mayoría de escuchar una radio una novedad que esté locutada y eso bueno pues es la gran diferencia pero muchas veces ni siquiera se necesita ahora mismo lo que nosotros estamos hablando pues hay imagen pero que aportamos nosotros más allá de ser guapísimos aparte de esto nada más nada podríamos escucharlo perfectamente entonces muchas veces se plantea algo pues porque hay una moda no y parece como que tiene que ser así pero en realidad es eso al final no aporta nada yo entiendo que si si tú tu marca personal tiene que ver algo con la cocina o con el arte pues tendrás que enseñar algo que se vea la imagen es importante pero si son conceptos teóricos abstractos y la explicación está basada en la palabra pues es que no tiene no aporta nada entonces te estás complicando tú mismo te estás metiendo además en una liga que es diferente y aquí sí que hay que tener muy claro una cosa y esto lo hablábamos antes mientras estábamos preparando esto cuando hablamos de podcast ahora mismo igual que en su día cuando cuando empezamos a hablar de del blogging claro está la marca personal que nosotros hacemos contenidos pues para nuestros para nuestros proyectos y luego está el mundo del entretenimiento y el mundo de la empresa de los contenidos que hacen cosas que se parecen a las nuestras pero tienen unos objetivos totalmente distintos entonces lo que no podemos hacer no tiene ningún sentido que yo me vaya a comparar con el vídeo podcast que están haciendo profesional los de la no sé los de podio en podcast con producción de pues eso con con un presupuesto que vamos no voy a tener yo nunca no pero es que además mi liga no es esa yo no me aspiro a entretener no 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 es así que mi contenido sea sea medio estamos en el área del desarrollo personal del marketing del desarrollo personal estamos para ahí para responder preguntas que se hace la gente pues en mi caso sobre marca personal el tuyo sobre sobre cómo impulsar el comercio local es muy claro el enfoque no es me lo voy a pasar un rato bien escuchando hacerle sino ostras voy a intentar absorber las ideas que hay aquí para ver si puedo mejorar mi negocio o voy a ver las ideas de guillén para ver si las puedo aplicar en las próximas semanas y me dan algún tipo de efecto de cambio de resultado no yo creo que hay una gran diferencia entre lo que es ficción y no ficción y que efectivamente nosotros no pretendemos ni mucho menos una cosa es que alguna vez hayamos puesto algún efectito de éstos de para para resolver algún concepto muy distinta es una producción y nos gusta jugar con las posibilidades que tiene pero eso es porque al final haces que tu contenido pues sea sea interesante o lo que sea igual que si estás en una charla pues sí puede ser perfectamente divulgar acerca de un tema y ser entretenido ser hasta gracioso pero esto no quita para que no no yo no soy un showman ni soy un monologuista soy alguien que está divulgando o que es un profesional de este área lo que pasa que la manera en la que lo hago es esta pero no es no es lo contrario aunque igual que un monologuista me subo a un escenario y estoy yo solo con un micrófono y no sé qué no pero esto no pues esto es exactamente igual entonces hay veces que están estas cosas de no yo lo que quiero es pues como has dicho tú no yo con como con un estudio de grabaciones y no sé qué bueno vale pero pero esto esto cuesta mucho dinero esto te tienes que rascar el bolsillo y en cambio de la otra manera lo puedes hacer en tu casa eso sí necesitas un un espacio que digamos que sea un poco inviolable por decirlo así que ahora no te entre una persona por la puerta gritando o un perro ladrando cosas por el estilo que hemos visto alguna vez en los directos de la pandemia en los zumbos de pandemia y necesitas ese mínimo que hemos dicho y yo y yo mi micrófono a este rodeo me parece que me costó 120 euros es decir que tampoco es una súper inversión salvaje y luego hindenburg que es un software de edición que lo que pagué 80 y tantos para toda la vida según un solo pago hay varios hay varias modalidades y tal pero es decir que cuando lo haces tú en casa una cosa es que sea casero y otra cosa es que esté mal hecho es decir lo que no puedes hacerlo es sin micrófono porque se va a oír mal seguro hay algunos podcast de incluso de amigos que conocidos nuestros que se oyen bajito eso es un pecado mortal porque cuando tú estás en tu casa puedes subir el volumen y lo oyes pero cuando tú estás en la calle a lo mejor o estás corriendo que ya tienes un pequeño ruido de ambiente ostras no puedes permitirte subir aquello y que no se oiga el podcast y esto me encontraba algunos casos un poco flagrantes de sí que no son dos personas y a una se le oye muy bien y a otra no se le oye nada exacto nosotros por ejemplo ahora estamos grabando esto en un streaming que se llama stream yard que permite descargar las pistas de audio por separado de manera que si veo que la mía o la de celés está más alta o más baja las puedo corregir luego en la edición si además de una manera de lo más sencillo que te puedas imaginar muy sencillo cosa que cuando es un vídeo es más complicado es más complicado hacer ciertamente sí sobre todo además con el vídeo pasa una cosa fíjate que hasta como decías tú de repente entra un perro y se pone a ladrar pues en un podcast no pasa nada tú 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 esa parte la eliminas pero en vídeo hay un hay un tema de continuidad si sólo estás con una cámara va a haber un salto que se va a notar en la imagen vas a tener que meter vas a tener que meter otro plano bueno pues eso es es todo más esto más complejo hay una hay una pregunta también que nos hacen bastante sobre el tema del podcasting que es sobre la frecuencia qué piensas tú de eso yo lo estoy haciendo un poco más frecuente que tú creo que tú lo haces quincenal si no me equivoco yo lo hago semanal hay otros que son mensuales y hay otros que son cuando les rota sí yo en esto además claro ahora ya el tema del podcasting empieza a haber muchos podcast que ya llevan mucho tiempo y bueno pues digamos que hay como todo va evolucionando yo me acuerdo que cuando cuando yo empecé a hacer investigación de de pues cuáles eran las frecuencias cómo eran los formatos y demás casi casi lo mínimo mínimo era hacer una cosa semanal entonces claro bueno depende un podcast lleva muchísimo tiempo depende de qué formato elijas y depende de cómo lo plantees pues te puede llevar mucho tiempo con lo cual puede ser que no sé igual estás depende mucho como decíamos antes de los objetivos y del punto de partida si tu punto de partida es oye yo ahora mismo no tengo otra cosa que hacer vale pues puedes plantear un contenido semanal porque pues bueno te va a dar tiempo pero otra cosa es que lo tengas que hacer mientras que lo estás compatibilizando con tu trabajo entonces depende además de cómo lo hagas puede ser muy exigente yo en mi caso pues la frecuencia que he encontrado es la de cada 15 días porque me cuesta mucho hacer los guiones porque lo guionizo todo a veces de hecho y esto es una cosa del formato mis episodios empiezan siempre con una historia que tiene que ver con el contenido que voy a desarrollar en el episodio y esa historia que está muy bien os recomiendo los inicios de celeste son espectaculares pues no cuando habla de cosas musicales que son muchas veces porque son muy pesados con la música una de sus pasiones pero muchas veces me cuesta más encontrar la historia adecuada y desarrollarla que hacer el resto o tanto como el resto del episodio lo que buscas es un símil un símil en la historia con lo que vas a contar eso es porque porque además yo por experiencia sé que muchas veces tú después de cinco meses o un año no te vas a acordar del contenido no sé qué pero de la historia sí seguro que vas a decir como aquello de Elvis Presley cuando salió que no sé qué ah mira pues eso no entonces depende mucho pero también hay que ser elástico es decir yo por ejemplo hay veces o sea evidentemente el podcast para mí es muy importante pero lo más importante es mi trabajo con mis clientes entonces hay veces que si son tres semanas pues son tres semanas ¿por qué? pues porque voy petadísimo de trabajo y no lo puedo desarrollar aunque me tire el fin de semana y no sé qué vale entonces el formato o sea la periodicidad lo importante es que como decía en el instructor de Top Gun que le decía a Tom Cruise le decía su ego extiende cheques que su cuerpo no puede pagar pues lo importante gran frase para la posteridad sí lo importante es que no extendamos cheques que luego no podamos pagar no nos vayamos a comprometer a un compromiso que luego nos nos va a hacer que nos quememos vamos a ir con la lengua afuera vamos a desatender el trabajo vamos a atender la familia y vamos a quemarnos y lo vamos a dejar entonces ve con algo que te deje respirar sí señor muy bien y si hay un momento puntual si hay si hay un momento puntual en el que no puedes cumplir ni siquiera ese compromiso oye no pasa nada sí no hay nadie no hay nadie que te vaya a decir oye no no pasa nada bueno esto de no hay nadie esperando a mí alguna vez alguien me ha dicho oye que te pasó que el domingo aún no tenías publicado el podcast por la mañana cuando yo salía a no sé qué no sé cuántos bueno porque al final la gente se acaba acostumbrando también a tus horarios Celestino llegamos al final de esto ¿dónde te puede encontrar la gente? pues lo más fácil es que pongan en google celestinomartinez.com o que entren en esto es una marca personal en LinkedIn sí es lo bueno de tener un nombre peculiar entonces en LinkedIn o a través de Google que llegan a mi página y ahí está todo el podcast o buscar actualizar retail directamente sí si quieren ir directamente al podcast pues actualizar retail que está en todas las plataformas muy bien Celes ha sido un verdadero placer y y me encanta celebrar mis 200 episodios eso felicidades felicidades por bueno que antes lo hablábamos es es la la devolución ¿no? de 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 la mentorización bueno yo tardé mucho tiempo en meterme en Twitter bueno creo que en general en todas las redes sociales y lo hice porque un día le llamé por teléfono a a Guillem y le dije oye tú cómo lo ves y cómo lo haría y tal y bueno pues ahí él hizo de mentor y oye pues pues eso pues favor devuelto los lateral tweets me acuerdo muy bien los lateral tweets una colección de tweets que hice que habían como 40 o 50 no de tweets perdón de post de blog hablando de Twitter o sea imagínate que hoy no lo haría eso no lo haría no 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 sabiendo quién hay ahí detrás no lo haría muy bien Celes abrazo grande otro para ti Guillem